Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Daniela y el día de hoy les voy a hablar sobre los códigos de vestimenta laboral. Bueno y antes de comenzar quiero recordarles que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones y me sigan en todas mis redes sociales que se las voy a estar dejando por acá. Y ahora sí, comencemos con el vídeo. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre los códigos de vestimenta que se utilizan en el ámbito laboral. Pero esto puede variar dependiendo el código de vestimenta de cada trabajo, porque cada empresa estipula que está permitido y que no. Y ustedes pueden escoger cuál se adapta al código de vestimenta de tu trabajo. Bueno, entonces vamos a comenzar por el business formal o el formal ejecutivo, que es como el nivel más alto de la manera en la que podemos vestirnos para ir a trabajar. Ya queda una buena imagen de ti y de la empresa dando seriedad, formalidad y credibilidad. Bueno, hay que tener en cuenta que el business formal es muy protocolario y tiene muchas restricciones, pero esto también puede variar dependiendo de la empresa. Puede ser que sea business formal, pero no sea tan exigente en algunas cosas o tenga un código de vestimenta muy estricto, que sea tal vez con un informe o simplemente que te digan tiene que ir súper arreglado. Puede variar, pero es común ver outfits que sean un solo tono o sea monocromáticos o que se utilice una paleta de color más neutra y que no se utilice colores tan llamativos. Normalmente sí le puedes meter alguno que otro color para darle vida a el outfit, pero normalmente son colores más neutros o colores un poco más pastel que no sean tan extravagantes y se pueden aplicar solamente en algunos accesorios o en una prenda en específica, pero normalmente todo el outfit es de colores neutros. Es normal ver en este código de vestimenta, trajes de sastre, pantalones, bota recta, faldas debajo de la rodilla, camisas de cuello, puede ser manga larga o tres cuartos. Nunca se puede utilizar camisas sin mangas o mangas muy corticas o de tiritas. Siempre se utiliza zapato cerrado, cerrado tanto en la punta como en el talón. Y en los accesorios también son muy discretos, minimalistas, los bolsos no son tan llamativos, no tienen como estampados o alguna textura. Este también se caracteriza por utilizar maquillaje muy natural o una apariencia muy natural, nada muy llamativo, igual que el cuidado de las uñas, siempre pulcras, no colores tan extravagantes. Y si se utiliza las faldas es necesario utilizar medias veladas. Seguiremos con el business casual que es uno de los que más se utiliza en las empresas, creo que en la mayoría de las empresas se utiliza. Y es un formal pero que es un poco más flexible sin perder la imagen profesional. Y lo chévere de este es que puedes meterle toques de tu personalidad o elementos que estén en tendencia. En este ya puedes utilizar más colores, puedes utilizar accesorios un poco más llamativos, no que sean muy extravagantes, pero sí acorde a tu personalidad. Puedes utilizar zapatos abiertos en el talón, no puedes utilizar sandalias, pero sí puedes jugar un poquito más con los colores, con los estampados. En este código de vestimenta ya puedes utilizar un poquito más de color en el maquillaje, también puedes utilizar otros colores en las uñas. Ya tenemos un poquito más de libertad a la hora de vestirnos, pero eso sí, no olviden de no perder esa parte de profesionalismo o de formalidad a la hora de vestirse. Vamos a seguir con el número tres y este es el Smart Casual, un casual laboral. Vamos a hablar de un casual laboral que este es para, por ejemplo, que va dirigido a personas que son independientes, también personas que son emprendedoras, que tienen su negocio privado o que no tienen un código de vestimenta tan forzado o con un protocolo muy rígido. Pero seguimos en un entorno laboral. En este estilo ya podemos meter cosas que vayan acordes a nuestra personalidad o que nos guste utilizar, pero sin perder el profesionalismo o la confianza que puedan tener nuestros clientes con nosotros o con la empresa. A este código de vestimenta más bien le llamaría el casual formal, en donde ya puedes utilizar otro tipo de prendas, como por ejemplo el jean, jean con blazer, jean con gabán. Bueno, un poquito más informal, pero sigue siendo formal. Entonces no podemos utilizar colores tan llamativos, tampoco podemos utilizar algo como bordados muy llamativos o algo así que llame mucho la atención. Aún no se puede porque sigue siendo formal. Tampoco con el uso del jean se puede utilizar cualquier jean, ¿no? Toca, por ejemplo, jeans que no tengan ni rotos ni desteñidos, nada que sea muy informal. Ahora vamos a seguir con el último, que es el work for home, o sea, trabajo en casa. Es decir, las personas que trabajan independiente o que trabajan desde casa haciendo diferentes cosas. Este modo de trabajo se ha ampliado mucho, sobre todo después de la pandemia y muchas cosas que la gente empezó a emprender. Para este estilo les voy a decir algunas prendas que debemos de utilizar. Yo sé que si estamos dentro de casa es un poco más cómodo estar con algunas cosas que tengamos fácil a la mano, no tengamos que combinar. Entonces para este les recomiendo utilizar prendas que sean, por ejemplo, en conjunto, por ejemplo, sudaderas en conjunto, algún enterizo, cosas que sean muy fáciles de combinar. Pero eso no quiere decir que vayamos a utilizar prendas para dormir o prendas que vayan a hacer ejercicio. Es diferente una sudadera que sea para vestir y otra sudadera que sea para hacer ejercicio. Las prendas que les voy a estar mostrando son prendas que se pueden modificar si llega a pasar algo, si tenemos que salir, si tenemos una reunión, si algo llega a pasar. Que podamos estar cómodos en casa, pero podamos vestirnos o ponernos un accesorio, una prenda que cambie totalmente el look. Por ejemplo, si utilizamos una sudadera con un gabán o con un blazer, esto va a cambiar totalmente sin perder que estemos cómodos en la casa, pero que de igual manera nos veamos profesionales a la hora en la que tengamos que salir. Además que creo que si trabajamos desde casa igual deberíamos de arreglarnos, darnos un poquito, cambiar el ambiente totalmente de trabajo al de la casa. Cuando estés en el trabajo, estés sentada con la disposición, como si estuvieras en tu empresa, cosa que cambie el ambiente totalmente. Bueno, ya está acá el video de hoy, espero les haya gustado y les haya funcionado. Que tengan otra manera de ver cómo pueden vestirse. No olviden que pueden agregarle cositas a si tengan un protocolo de vestuario. Pueden agregarle cositas, accesorios, algo que sea de su personalidad para que no se sientan tan distantes a la hora de vestirse toda la semana y solo tener el fin de semana para vestirse como realmente ustedes quieren. Sino agréguenle unas cositas pequeñas, pueden agregarle bolsos, accesorios. Y eso les va a cambiar la forma en la que ven la forma de vestirse, que estén obligados por el trabajo. Espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna pregunta, sugerencia o tienen algo que quieran que les hable, por favor déjenmelo acá en los comentarios. No olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y seguirme en todas mis redes sociales que ya las voy a estar dejando por acá. Y ahora sí, espero tengan un hermoso día y si tienen una entrevista de trabajo, espero les vaya súper bien. ¡Gracias! ¡Gracias!